Mapuzungun MEU es una herramienta digital diseñada para apoyar la enseñanza del Mapuzungun como segunda lengua. Puede ser utilizada por profesores, educadores tradicionales, estudiantes y por cualquier persona interesada en aprender a hablar el Mapuzungun. El software cuenta con cuatro secciones, palabras, juegos, textos, música y sonidos. La sección de palabras está organizada a través de un diccionario que puede desplegarse tanto en español como en Mapuzungun. Cada palabra cuenta con una imagen asociada, la palabra escrita, su traducción en español y el audio en Mapuzungun. Algunas de las palabras cuentan además con frases, las que también se presentan escritas en español y en Mapuzungun y cuentan con el audio correspondiente. Las palabras se pueden organizar de distintas formas, de acuerdo al orden alfabético, al uso de categorías semánticas, de categorías gramaticales y según los sonidos propios del Mapuzungun. En el caso de las categorías semánticas, las palabras se organizan en grupos de palabras, como pueden ser los animales, los alimentos, las acciones, etc. En el caso de las categorías gramaticales, organizamos las palabras según el tipo de palabras, es decir, adjetivos, sustantivos, frases cotidianas, entre otras. Y finalmente, la organización en torno a los sonidos del Mapuzungun considera grupos de palabras que comparten un sonido específico, el cual puede estar tanto al inicio como entre medio o al final de las palabras. La sección de juegos, por su parte, cuenta con diversas actividades diseñadas para reforzar los contenidos adquiridos por los estudiantes. Una de las actividades es busca el sonido. En esta actividad, los estudiantes deben buscar la palabra que tiene el sonido indicado en la parte superior. Otra de las actividades es la lluvia de palabras. En este juego, los niños deben leer las palabras y asociarlas con la imagen que corresponde. En todos los juegos, existe un sistema de retroalimentación que permite a los estudiantes aprender de manera autónoma. En la sección textos, contamos con diversas narrativas tradicionales del pueblo mapuche, como lo son los Epeu, los Coneu y los Piam. Los textos se presentan escritos tanto en Mapuzungun como en español y cuentan con audios Mapuzungun. Su forma de presentación promueve un uso lúdico e interactivo de la herramienta. Por último, la sección de instrumentos y sonidos cuenta con una serie de sonidos de instrumentos musicales tradicionales y de sonidos propios de la naturaleza. Una de las características más importantes del software es su carácter editable. Cada una de las palabras puede ser modificada, cambiando tanto su imagen como su audio, su representación escrita y la oración asociada. También se pueden eliminar o agregar palabras. Lo mismo sucede con los textos, donde además de modificarlos, podemos agregar nuestras propias creaciones. Otra función muy importante dentro del software es la posibilidad de cambiar de un grafemario o alfabeto a otro, según sean las necesidades de cada comunidad. Y en el caso de los juegos, contamos con un filtro que nos permite seleccionar las palabras con las que vamos a trabajar, considerándolas según los sonidos que presentan, las categorías semánticas o las categorías gramaticales a las que pertenecen. Te invitamos a descargar esta herramienta y a aprender Mapuzungun de manera entretenida. profundidad y el trabajo en elstrings de la ley ap하다 en todo el mundo, unas Guerra en el pie, visto lo que nosotros queríamos hacer en la historia de la manera inclinada. ¡Gracias!